hola viquita quíteme ese iphone 14 de allí por favor con 5 cámaras ya no le pueden enseñar al chiquitriqui porque la patrona me dijo que no, que no lo han enseñado esmeralda y es costilla pues es costilla y esmeralda no, es lomo y agujas paleta vaya, esto sería paleta paleta, dame palina con ese compa, uy, santo dios, uy, 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 niña, uy, quita linda quítese, y a él le va a caer tiene que ponerle una música de tiktok ahí, de fondo si, si, si ah, esa pero se escucha mejor cuando le ponen la de ahí del tiktok se escucha más mejor a ver, enseñale ajá no, si, si, ustedes van a buscar ahí los sonidos, este, también, de todo lo que ustedes Así que pues miren esta parte de las gallinas, miren que hay que informarles que las gallinas ya están asadas, se las voy a mostrar. Sí, es cierto. Y por acá la patroncita y las meganas no quieren hacer una carnita, entonces las estamos asando. Y las tortillitas que usted sepa que asaditas a la brasa. ¡María, qué ricas son! Mira, las gallinas están sin nalgas igual que yo. ¡Porque el gran hoyo que le abrieron! Miren, las gallinas ya están asaditas, las tortillas están tostaditas. Ahí tenemos la carne. Fotito, Anita. Ya. Ahí está. Así que miren, es un banquete que los vamos a agachar nosotros. Saluditos para todos ustedes, gracias por el apoyo que nos están dando. Si usted es nuevo, lo invitamos a que se suscriban, a activar la campanita y dejen sus comentarios, gente. Y su like, por supuesto, ¿verdad? Y saluditos para la ala, el bucho. ¡Dejarles el cuerito, es rico, esmeralda! Miren, el bucho de la ala va encima de mi chuchucuy, mi chiquistri, y yo así me lo metí para adentro. ¡Saluditos! A ver si usted gusta lo gordito. Es rico. Es rico. A saluditos me gusta mucho. Pues miren, la sopa quedó riquísima, miren, esto es un sabor que... Ya la probaste. Yo sé con solo ver la esmeralda. Sí, es cierto, esmeralda. No hay necesidad de probarla. Sí, la esmeralda. Ah, bueno. Yo cuando una comida está rica, mi vista, mi olor, mi todo, me dice, esta comida está rica. Vamos a colgarle dos. Aquí está. Bonita esta zaparrillita, toda cupo ahí, miren. No, está buena. Está bien, bonita. No, a ver, para asar, está suficiente, está grande. Caben las tortillas y la carne. La que yo iba a traer así, con penita. Sí, yo de una chiquitita. Sí, yo de una chiquitita era así viajado la vez pasada, en otro canal, el puchillo, y la patrón me lo tiró. Todavía no le ha pasado que le tiré el pucho al perro. Y ya estaba todo chupado y resentido porque yo se lo tiré a firulay. Y los huesitos le quería dejar. Así, lo dejan a un lado y en la sopa. Y no molesta, no sé, exagerar. Sí, me decía en la esmeralda. Sí, sí. Es de un hermigo comiendo. Y el pobre perrito que se le alía la baba y ella... No, pues ya le habían dado huejo, patrón. Sí, bastante le había dado. Se le dio comida. Se le dio comida. No, antacañas. También se le dio tortilla. Y la tortilla no la quiso. Y la tortilla, a ver, ¿dónde la quiso? Ahí no quiso tortilla. Ajá. La tortilla no la quiso. Los mañitos son. ¿Cuál es la diferencia entre el lomo de aguja y la carne de Angelina? La Angelina es bien blandita. Ah, también el lomo de aguja es blandito. Es mejor el lomo de aguja. ¿Tiene más sabor el lomo de aguja? Es que es la más original. Pero mire, la Angelina... En blandita, la Angelina es blandita, pero el lomo de aguja tendrá otro más sabor. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el lomo de aguja y el lomo de aguja? Ah. El lomo de aguja que tiene. Joder, pero como la Angelina no hay otro más blando. Hay otro más... El más blandito el sabor que tiene por el hueso. Por el sabor. Depende de la clase de red, porque si es de granja, puede hacer que toda sea blandita, pero si es así del campo, digamos. Como la que críen así, que es el lomo. Sí, segura. Miren que la vaca sea vieja. Ajá. Más amatura. Sí, sí, sí. Pero si es de granja que traen de Nicaragua. Y el lomo de aguja, se va sacando el lomo a la vaca. Sí, pero... También los cortes. El lado de adentro. Gol, que hacen. ¿Verdad, mujer? Sí. Y el lado de adentro tiene el lomo de aguja. Cuidado. El lado de adentro. Ah, por el lado de adentro no le vuelan para el lomo de aguja. Pero ese cada corte vale como 15, como 16 dólares el pedazo. Así. Pero esa carne que traen ahí al selecto es de... Uno que es pobre, Nata, que es para la Angelina. Yo le he mirado en... No joda. Comer Angelina es caro. Sí, la Angelina es caro, Nita. La Angelina es caro. Por eso, Nata, Nata. La que es cara es la... Sí me pasó la cámara, jola, porque yo ando con el buche en la boca. No, no, el buche no me gusta. Ojalá me den la mitad de tu culo, oíste. Ya no hay. Sí, si ya no tiene. ¿En la caparazón de arriba? Ah, sí, porque ya no hay. No, yo le digo chiquistriqui a todo eso, todo. Quiero ver, Vicky. Qué bárbara, Esmeralda. Aquí. Ya está mirando el sol, ahí va. Chiquistriqui dormido. No tiene dueño. No tiene dueño. Pero el mío está despierto, ahorita está más despierto que nunca. Yo estoy hablando de la gallina, Vickita. Ah, bueno. Y se durmieron con el chiquistriqui de ahí. El mío está pendiente a que le den ya la sopita de gallina. Sí, este chiquistriqui. Ya siento la sopita. Qué bonito. Gente de la carne, bueno, no sé cómo les gusta a ustedes si bien cocida. A mí mi término medio. A mí igual término medio. No me gusta muy cocida. No, me gusta término tres cuartos, porque medio es cuando todavía está roja. Mira, y término medio es que va roja, pero cocida. La maitra comiendo cebolla. Ya en la época. La maitrona comiendo cebolla. Comiendo cebolla limpiamos la parrilla. No importa. No importa. ¿Está limpia? Ah, no. Va a ser mentirosa cuando aquí era limpia. Ah, esmeralda no me queda. Cebolla está viendo, gente. Esa es la mosca que le tienen a uno acá. Es que lo que pasa es que tiene juda. Llego tan lejos. ¡Eh, traicionera! No, gente, miren, nosotros a nosotros la verdad nos encanta salir, porque mire, cuando salimos, va segura la comida primero que todo. Y segundo que nada, las maletas y nosotras, verdad. Si me quieres echar aquí, se dejan los huesitos del buche, mire, así se dejan, ve. O sea, si lo tenía Ana. Es que seguro, por eso no lo puedo buscar. Si así lo tenía Ana y se resintió, porque yo se lo tiré al perro. No, yo no tenía con más carnita, yo lo vi. Pero yo pensé que, de verdad, yo pensé que ya no se lo iba a comer. No pensé que fuera a hacer eso que ella dice, de volverlo a mojar en la sopa. No pensé que fuera a hacer chuchu. Jodana. Este es el plato para ir poniendo la que va saliendo. Y este es el plato para irle soplando. Porque pues sí, pues sí tiene color, ¿verdad? Ah, pues soplame. Vaya, pues. Mujeres, cuando lo alinean a uno, también le quitan el chiqui-striki. Sí. No. Ay, no sé. No, ahí solo le quitan el corazón. Le quitan parte que sirve. Sí te sirve, si no, no. Sí, si no, no. Pero de igual te lo quitan, porque... Yo cuando voy a sacar el dui voy a poner que cuando yo muera. No. Yo voy a poner en la morgue. Yo voy a poner en el... La desnudada. Ah. No, la morguista. No, yo voy a poner en mi dui, que cuando yo muera, que todos mis órganos que estén buenos los den en donación. Ah, cuando esté caro, los venden. No, no, no. No van a esperar a que te muera para ir a quitarse. Yo sí, eso sí tengo pensado, que si me sirve alguna parte de mi cuerpo que se lo den a alguien también. Que se lo dieran fuera bueno, pero no lo venden. La hielo, ¿no? La hielo. Hasta que me responda. Sí, de que te viene la machismosa del canal. Y ni me lo mandan a decir. Chiquita y prieta, por cierto. Morfina le puso a la serpiente. ¿Eso no se... No, es esta nombre, la que le ponen a los muertos para prepararlos. ¿Insulina? ¿Insulina? ¿Cuándo se pone el nombre ahorita? ¿Formolina? Esa, Formolina. ¿Verdad que eso le puso a la serpiente? Es que eso le hace que se diseque. Miren, gente, es que uno tiene las curiosidades, entonces es normal, ¿verdad? A las personas cuando les están... Son unas serpientitas a las que miramos por ahí, gente. A la persona que le están haciendo, digamos, el velorio y quiere que aguante. Porque hay gente que dice, para despedir bien a mi familiar, quiero hacerle tres noches de vela. Le ponen esa cuestión para que aguante y no se le reviente la hiel, dicen. Y así, gente, pero este... Bien. ¿Y no hay para que está poniendo cebolla, aceita, eso, Anita? ¿No te gusta? Ah, o sea, que... Están viendo, ¿verdad? ¿Por esto? ¿Es que no es un cebolla, es eso, pues? Pero es que acá tiene un sabor más grande. Ah, bueno, bueno, bueno. Es que, miren, yo siento que con esto me ahogo. Si nomás cae bien, sí. Le voy a estar haciendo después. Chucho, perra, muerto. Dios mío, dice Mirna. Así dice ella. Yo, cuando tengo una curiosidad, no estoy a gusto a que me responden y que me digan qué y por qué y cómo. Sí, lo sé. Yo soy metida, gente. Qué rica de dejarme. Yo soy mera para reportera. Sí, vos, ajá. ¿Por qué no estudiaste eso? Una cebolla en papel. ¿Por qué el moligrán no me dio? No, porque yo quería hacer, mira, yo quería andar metida ahí. No importara que después... Pues sí, ¿verdad? Cuando uno no ha metido, lo mandan a callar. ¿A quién se le antoja eso que digo, por favor, ahí? Ay, a mí. Pero nosotros no vamos a comer, los secretarios nos los vamos a hartar. Nosotros no vamos a comer, nosotros nos los vamos a hartar. Ya nos hacía falta una celidita, sí. Sí, sí. A nosotros nos gusta, gente. Nos gusta bastante. Pero es que la patrona mira cómo cuesta para sacarla hoy de ese encierro que ella se encierra. Es que meralda. Tiene mucho trabajo. Ajá. Todas tenemos mucho trabajo, pero la mujer no sale del jean. Yo no voy a comer nada que no sea saludable. La sopita es saludable, la carne también. Sí, pero tienen grasito. Ni porque eso de la buena. Tiene que ser así, con un papel higiénico. Hoy es fin de semana, se come todo. No, ¿saben qué? Lo que pasa es que la patrona como ella... ¿En qué me estoy parando? Un plato. ¡Plato! Lo que pasa es que la patrona edita y no sube nuestros videos. De hecho, cuando usted dice, ah, es que hoy no subieron videos, es porque la patrona no lo ha editado. Sí, miren, Arturo me anda diciendo de que yo no publico videos por día, dice. Son bravas, ¿no? Fíjense que me alegro porque yo sé que hay alguien pendiente en nuestros videos. Gracias, Arturo, de verdad. Sí, sí, muchas gracias. Sí, gracias. A mí sí me interesa que usted venda juzgando todo lo que tiene. Porque miren, pues, tal vez si no le cae la notificación, él va a ver qué pasa. Y no ve el video y dice, ah, no, no han subido. Entonces, eso nos da gusto porque... Están pendientes de nosotros. Ajá, porque si no hemos... Y la notificación no le ha caído, eso quiere decir que usted fue al canal... Y vio qué es lo que está pasando. Y miró que, ajá, que no hay. Y eso nos gusta, que usted esté pendiente de nosotros porque, mire, yo voy a tirar más carne ahí. Una audiencia que no esté... La cebolla de gana no se la vaya a quemar. Ya me la volteé. Ya me la volteé. Ya se la volteé. Miren. Miren, gente. Sí, se ve rica. Y así, media cocida. Miren, ese niño, el oxo. ¿Y cómo está el lomo? A cinco. ¿Esta es igual que la Angelina, usted? Sí. ¿A cinco está la Angelina también? A cinco. A cinco... El detalle es que la carne se encoge. A cinco, setenta y cinco está la Angelina. A cinco me la dieron. Yo compré cuatro libros. Y como yo no la compré en el tupe. Ah, ¿no la compró ahí? ¡Ah! Se le fue. Pichere, pichere. Miren qué rico, qué rico. Bueno, pues, gente, vamos a comer. Esperamos que le guste el video. Esperamos que le guste. Saluditos y muchas bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Tenemos, gracias a Dios, sopita de gallina, carnita asada. Comenten, corazón, qué es lo que usted piensa. Mire, estamos bendecidos. Agradecidos con el de arriba. Bueno, nos vemos. Lo siento. Vamos. Dale, mis chiquitiquis, ayuda.